Hola amigos, bienvenidos a mi canal Destino Canadá. En esta ocasión les traigo la segunda parte, la terminación, la finalización de los documentos para la señora Erika de Honduras. Si ustedes recuerdan o si no vieron, les voy a dejar la tarjeta con el link para el otro video, la parte 1, o al final de este video, para que tengan una idea en lo que estábamos trabajando, hasta dónde hemos llegado y qué tipo de información era necesaria para mí para terminar el resumen. Afortunadamente, Erika pudo tomarse el tiempo de enviarme toda la información, 11 emails con toda la información. Había bastante, como yo me imaginaba, por posición para poder trabajar. Y bueno, les voy a mostrar cómo es que la he organizado, cómo se fueron traducidos los títulos y en qué quedó y el producto final del resumen y la cover letter para Erika de Honduras. Ya de paso, les enviamos un saludo a todos los amigos hondureños. Los invitamos a participar del canal, a suscribirse, a enviar sus documentos al destino.canada a protonmail.com, si quieren pasar por el mismo proceso. Vamos a la presentación. Bueno, ustedes se recordarán, siguieron la parte 1, de que habíamos llegado a escribir el Professional Summary para Erika, habíamos identificado los skills para listar ahí, de toda su experiencia laboral y habíamos empezado con listar experiencia laboral, pero no teníamos información suficiente para poner en el resumen. Ahora sí tenemos un set de funciones, de cosas que estuvo haciendo Erika en cada posición de una carrera de 17 años que incluye Customer Service, Accounting, como Dispatcher de Emergency Calls, como si fuera un 911, ¿verdad? También como inspectora de aduana y como Administrative Assistant. Así que aquí vemos ya toda la información que pude rescatar de lo de que hay mucha más, porque Erika me ha mandado en esta oportunidad, sí, me ha mandado una cantidad de información, pero por supuesto no se puede poner todo, ¿verdad? Así que Erika, esas cosas interesantes, todas las cosas interesantes que me contaste son para tu tiempo cuando tengas una entrevista, ¿verdad? Lo que te voy a decir es que la entrevista va a ir bárbaro, porque con todas las cosas que tú me contaste va a ser una entrevista muy entretenida para cualquier persona que te tenga que entrevistar, ya sea para Canadá o para cualquier otro lugar. Bueno, esto es lo que hicimos, la posición 1, la posición 2, aquí nos fuimos a la segunda página, ella justifica tener una segunda página porque tiene una cantidad de historia laboral y además una cantidad de certificados, ¿verdad? Erika, lo que sí no me mandaste fue lo del Customer Service Certificate, te lo estoy dejando a ti para que lo llenes, ¿verdad? Pero hemos listado toda la educación y certificados en orden cronológico también. No se sigue el orden cronológico para los estudios académicos, ¿verdad? Porque claro, está el que estás haciendo ahora, el más antiguo, y después los demás son certificados. Por eso pusimos aquí Professional Development, ¿verdad? No es solo universidades o colegios que estamos listando, sino que también todos los certificados que Erika fue colectando durante todo este tiempo. Y eso sí está en orden cronológico. Si este estuviera en años anteriores al 2022, lo listas debajo, Erika, ¿verdad? Y bueno, y terminamos con una sección de Technical Skills, que incluye el Microsoft Office que ella dijo que tenía, ¿verdad? Ya no hay lugar para más nada, Erika. Así que si quieres poner algo aquí, tienes que sacar otra cosa. Bueno, para que tengamos, recordamos, recordemos de qué era lo que Erika nos mandó, vamos a verlo ahora. Esto es lo que Erika nos había mandado. Nada en la experiencia laboral. Solo tres renglones de toda la información que fuimos capaces de poner en el nuevo, ¿verdad? Todo esto era lo que Erika estaba dejando fuera de su resumé. El resumé que ha estado enviando solo tenía la educación y sus certificaciones. Un poco ahí de las skills, su profile, que tampoco hablaba de lo que ella había hecho. Y me había dejado, Erika, toda la información laboral reducida a esto. También recordemos lo que era la cover letter que revisamos para Erika, donde ella muy amigablemente había descrito su personalidad, porque le interesaba la compañía, pero no había listado nada de su experiencia laboral. No había puesto nada, mechado aquí nada de cuáles eran sus skills, qué es lo que había trabajado, qué cosas había hecho. Nada de nada. Ahora vamos a ver qué fue lo que hicimos para Erika, también con la cover letter. Bueno, y acá tenemos la cover letter que escribimos para Erika. Dejamos lugar para la fecha. Aquí la información de la compañía y de la posición en la que va a aplicar. Aquí pusimos, aquí puedes poner el nombre del empleador o el hiring manager. Aquí le dejamos también para que pongas la posición en la que vas a aplicar y la compañía. Todo esto, los brackets y todo esto lo reemplazas con esa información. Ok, Erika. Y bueno, acá estamos hablando de que trae 17 años de experiencia en diversos roles, como administrative assistant, accounting assistant, board costume expert o aduanas, emergency call dispatcher y store manager. Acá en este barrafito ya listamos toda la experiencia laboral de Erika. Aquí hablamos de cómo todos esos trabajos la han cargado de multifacetas que la hacen destacar siendo una administrative assistant, como ha masterizado sus organizational skills, lo financiero, el manejo de oficina. Entonces lo que vamos haciendo es listando cada posición y qué fue lo que cada posición le fue dejando. Todas las regulaciones, todo lo que se debía cumplir, que ella chequeaba como aduanera. Que era lo que hacía, que le dejó siendo la operadora de llamadas de emergencia, que excede a estar en situaciones bajo presión. Y todo complementado con el tiempo que ha tenido manejando una ocupada tienda. Entonces decimos ahí que tiene Staff Management, Customer Service y Operational Efficiency. Estos son muy strong keywords. Keywords, palabras llave que van a estar en los job descriptions. Si ustedes se dan cuenta, esto le está permitiendo a Erika aplicar casi por cualquier trabajo que esté relacionado a lo que ella hace. Solo tiene que cambiar en la posición y la compañía. Bueno, y acá como siempre se recomienda, se dice que uno está entusiasmado en ser parte de la compañía para poder contribuir en la posición que se está aplicando y se hace refuerzo de vuelta de los skills que trae ella. Los procesos, leadership, comunicación efectiva, lo que la hace en un candidato ideal para el rol. Y bueno, nos despedimos diciendo de que si se quiere discutir la experiencia y las skills, se la contacte para arreglar una, una interview lo antes o al tiempo que ellos consideren. Bueno, thank you for considering my application. Acá se puede poner for your time to, sincerely, y luego iría tu nombre. Así, escribimos una cover letter que no es muy extensa, ¿verdad? Una carilla, menos de una carilla, y que habla de toda la experiencia laboral que tiene Erika, de todos sus skills, cómo fue que los obtuvo, de dónde fue que los sacó, y de su disponibilidad, de su interés por la posición, de por qué es que quiere trabajar para esta compañía, y por qué cree que es el mejor candidato para esta posición. Más no se puede pedir, ¿verdad? Creo que hicimos un buen trabajo en plasmar la información que Erika nos ha enviado en su resumen y en su cover letter. Bueno, acá tenemos el resumen otra vez, ¿verdad? Solo para repasar qué fue lo que hicimos nuevamente, aquí en este párrafo, que fue el Professional Summary, de vuelta, listamos toda la experiencia laboral, las habilidades que ella cuenta, las certificaciones que tienen, por qué tiene lo que tiene, por qué ha obtenido, cómo lo ha obtenido. Esto ya prepara a la persona que va a leer el resumen para lo que viene, ¿verdad? En este listamos los Skills, que seguramente van a ser match con varias de las cosas que están en el Job Description, por eso las ponemos aquí. Como ya sabemos, el perfil de Erika, tenemos una idea de qué cosas es que ella puede aplicar, así que ponemos los Skills que son relevantes a ese tipo de posiciones a los que ella podría aplicar, que en este caso es bastante amplia. De vuelta, desarrollamos toda la experiencia laboral en un orden cronológico invertido, de la última posición, de la más reciente, a la más antigua, que eso es lo que es un Chronological Resume, con todas las funciones que ella estuvo haciendo, que estaba envuelto en hacer esas funciones, que verificaba datos, que colectaba información, que hacía tracking de las llamadas, que hacía base de datos, documentaba todo lo que hacía, que trataba de perfeccionar los procesos, cómo era que hacía todo eso, cómo era que hacía los despachos de las llamadas, qué personas estaban involucradas, cómo trataba de hacer el proceso más eficiente, cuando hacían las inspecciones, cómo era que las hacía, qué era lo que revisaba, qué documentación verificaba, con quiénes era que trabajaba, a quién les daba pase de subir algunos problemas, etcétera, durante el tiempo en la aduana. Y también lo que hacía, muy sucintamente, porque este era el trabajo más antiguo y el menos desarrollado, digamos, en su trabajo como secretaria administrativa, cómo era que ya atendía las llamadas y qué era el proceso de chequeo de paquetes y de cosas que recibiera la oficina, que ella hacía. También listamos la educación académica, empezando por sus grados de universidad y el de perito mercantil, así como también lo que nosotros llamamos su professional development, que son todas las certificaciones que ella ha sido posible de obtener. Y terminamos con las technical skills, que son todas necesarias para cualquier trabajo de oficina, ¿verdad? O que esté relacionado con trabajo de ingreso de datos y demás. O accounting también. Tiene que saber manejar spreadsheets en Excel, presentaciones PowerPoint, escribir cosas en Word. Así que, dentro de todo, ahora Erika cuenta con una herramienta muy poderosa que lista toda su experiencia laboral, todas sus habilidades, toda la educación, y le da un panorama bien amplio de cosas a las que ella podría calificar para aplicar. Como, Erika, si tú estuvieras aquí en Canadá, este resumen, te lo aseguro, te daba una cantidad de entrevistas para cualquier cosa que tú pensaras en aplicar. Si ya estuvieras aquí en Canadá, ya estuvieras trabajando con esto, Erika. Y no lo digo por decir, ni porque lo haya hecho yo, es por experiencias. Esto no es el fruto de mi trabajo solo, esto es también ella habiendo trabajado, habiendo tenido trabajos relevantes, habiéndose preocupado de haber hecho estudios que reenforzaran lo que ella venía haciendo, que tengan un sentido con lo que ella estudió y con el tipo de trabajo que ella desempeñó. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Le deseamos a Erika el mayor de los éxitos de todo corazón. Te deseo que tengas muchísima suerte. Espero que sigas con nosotros y que nos sigas apoyando de la manera que lo has hecho hasta ahora. Realmente he disfrutado mucho haber trabajado con tus documentos, había sido posible de que confiaras en mí y que me hayas dedicado este tiempo para que yo pudiera trabajar en tus documentos, que hayas compartido conmigo tus experiencias y trabajáramos juntos en obtener este documento que va a ser posible, Dios quiera, que hagas tu sueño de venir a Canadá una realidad. Y a ustedes, amigos, les digo, como siempre, si quieren ser parte de este proceso, si quieren tener este documento creado que lo hago en forma totalmente gratuita. Esto es algo que se cobra por lo menos para Erika entre unos 400, 450, 500 dólares aquí en Canadá y lo hago gratuitamente para todos mis amigos suscriptores. No importa de dónde, no importa si están fuera, no importa si están dentro, no importa si están recién terminando sus carreras o no importa si tienen años de experiencia, cualquier cosa, con cualquier cosa se puede trabajar. ¿Ok? Así que si quieren hacer lo mismo, envíen sus documentos, suscríbanse primero, por supuesto, envíen sus documentos a destino.canada a protonmail.com. No se puede venir a Canadá, no se puede estar en Canadá si no tienes una oferta laboral, si no consigues un trabajo en Canadá, si no consigues experiencia laboral en Canadá. Para eso, necesitas un resumé y cover letter canadienses y además de ser canadienses que hagan showcase, como decimos aquí, de todas tus habilidades, de tu experiencia laboral y de aquellas cosas que te hacen el mejor candidato para la posición que tú quisieras aplicar. Así que ya lo saben, hagan uso de esta oportunidad que lo hago muy gustosamente, dependiendo del tiempo que tenga libre. Ahora tengo varios otros en los que trabajar y bueno, espero que les resulten interesantes estos videos, que aprendan bastante de lo que ven. Si tienen alguna consulta o pregunta, me la hacen en los comentarios y como siempre les digo, les envío muchísima suerte en cualquier cosa que estén emprendiendo en este momento, ya sea estén fuera de Canadá o viniendo a Canadá o estando en Canadá, mis buenas ondas, mis buenas vibras y también como siempre les pido que le den like, compartan y se suscriban al canal. Ayúdenme a crecer el canal. Me ayudan muchísimo a llegar a más y más gente, que es el objetivo final. ¿Ok? Muchísimas gracias y hasta el próximo video. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.